En todas las calles, voy a buscarlos y los voy a encontrar, los voy a encontrar Bueno Tengo a los niños, si quieren volver a verlos, no llamen a la policía ¿Por qué se llevo a los niños? ¿Qué es lo que quiere? ¡Hable! ¡Hable por favor, se lo suplico! ¡Se lo exijo! ¡Hable! Le repito, si quieren volver a ver a los niños, no se les ocurra llamar a la policía O de lo contrario, se arrepentirán toda su vida ¿Qué quieres también los niños? A ver ¡Quiero que me devuelvan los niños!